Fíjense la niña con su amigo imaginario, lo cuenta la niña, que causa terror en las redes sociales. Hay una foto donde se puede ver dentro de un juego, dentro de un pelotero, y fíjate, dentro de la foto, al lado de la niña, aparece una cara, un rostro. Y después le preguntaron a la niña, le preguntaron a la niña quién era, quién era esa persona que estaba al lado suyo, y terminó diciéndole a la niña que era su amigo imaginario. Entonces a la gente le agarra un miedo, porque encima se ve la cara, se ve exactamente la cara. Y que yo no veo una carita de alguien normal. Parece una abuela acá, viendo acá. Sí, es que parece un poco turbia la abuela, pero bueno, dijo que era la abuela. No, dijo que era el amigo imaginario. El amigo imaginario. Por eso mucho más miedo, porque la chica, la nena, vio la foto y dice, es mi amigo imaginario. Sí, lo toma tan normal. Hoy los chicos suelen tener amigos imaginarios, no sé si ustedes tuvieron. No, gracias a Dios, no. No, por suerte yo tampoco. No sé, Joa, ¿tuviste algún amigo imaginario? No, tampoco tiene amigos. Tranquilo que no. ¿Mauri? No, no. No, viste, no. Por suerte yo no tuve una... Es un lindo tema hablar algo así como de lo paranormal. Si tuviste una muñeca de la infancia que estuvo acompañándote todo el tiempo. Una muñeca de trapo. Y que a la noche... Yo tengo mucho miedo a la noche, porque tengo un muñeco enfrente, en mi pieza, enfrente que está sentado y como que está mirando. Y a la noche yo me levanto así, ¿viste? Y como que de repente está toda la luz apagada y... ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿El muñeco? No, que sí. ¿La le pusiste? Miki es. Entonces, cuando uno está a la noche, a la madrugada, se levanta y ve una sombra. Y se asusta. Entonces uno se levanta y mira. Y hasta que no sacarse la duda de qué es, no se vuelve a acostar. O esa es la típica, que dejás toda la ropa amontonada en la silla que tenés cerca de tu cama. Y ves una forma rara. Y de noche es cualquier otra cosa en vez de ropa, ¿viste? O prendés todas las luces. Bueno, yo por ejemplo en mi casa tengo una... ¿Vieron las sillitas esas de las abuelitas que se amacan? Sí. La mecedora. La mecedora. Bueno, yo la tengo al lado de la ventana, en el living. Y cuando te levantás a la noche a buscar algo en la ladera o al baño... Es mirar eso. Es que se mueve. Pero viste que se mueve por... Sí, por inercia. Por inercia. No es que alguien tiene que moverla. Entonces vos te pegás un susto porque está al lado de la ventana, ¿viste? Y es así la mano. O la típica esa que tenés en la sala, el que rocía el perfumito con olor, ¿viste? Sí, el late. Y te hace de madrugada. No, vos sabés lo susto de la madrugada. En cualquier momento, ¿viste? En silencio, ¿viste? No, no, no. Es increíble como te asusta la madrugada. Pero es el momento donde... No sé, tu oído parece que busca ese ruido encima y te mueves, sí o sí. Bueno, si no, yo para entrar a mi casa, antes tengo que cruzar un portón y tengo una jamaca a la izquierda. Ah, no. Imaginate. Ah, qué lindo lo tuyo. Una oscuridad, las jamacas. Yo presiento que en algún momento que entro por ese portón voy a ver una nendita sentada. Jamacame, me va a decir. Bueno, acá ya hay un testimonio, le mostré recién a ti. Sí. Que dice, yo tenía un amigo imaginario que era hombre y mujer. ¿Eh? Y siempre que algo estaba fuera del lugar, lo culpaba a él. Oh, bueno. No, es que muchas personas tuvieron amigos imaginarios, ¿eh? Eh, no sé si... Habría que preguntar en nuestro Instagram, que nos cuente en experiencias... ¿Qué persona podría profesionalmente tratar esto? ¿Psicólogos? No, psiquiatra. No, no sé si un psiquiatra. Un psicólogo. Tendríamos que ir a recurrir a alguien que hace temas paranormales en realidad, pero... Mi hermana es psicólogo de menores, así que le podría preguntar a ella qué me dice sobre ese tema. ¿Y cuando un niño dibuja...? En las películas se ve. En las películas se ve que siempre un niño dibuja a su amigo imaginario, digamos. No. Y es... O vive experiencias con él. Dice, vamos, por ejemplo, Tony. Vamos, Tony, vamos a jugar. Y se va, ¿viste? Se ven muchísimo en las películas de las Yankee, de terror, más que nada. Sí. Se ve que le dice, vamos, Tony, a jugar. Y después el muñequito mata a toda la familia, ¿viste? Pero son cosas raras que estaría bueno que preguntemos, ¿eh? Voy a hablar con mi hermano de qué me dice. Y a nuestros seguidores, a nuestro Instagram, o si quieren subir a Noticias del 6, que pongan experiencias paranormales que han tenido con amigos imaginarios. Próxima sección. Próxima sección. Yo creo que para la próxima podemos hacer... Cosas paranormales. Preguntamos a la gente que cuente alguna experiencia paranormal que haya tenido. Yo me tengo... Hago un programa, yo soy de experiencia paranormal porque mirá que tengo bajanda. Porque mi casa, precisamente, no era una casa tranquila. Tengo varias, ¿eh? Yo tengo... Tengo muy pocas y no en mi casa, así que estoy... Yo tengo. Tengo una, creo. Pero fue fuerte. No, y encima graciosa. No, ¿sabes lo que me pasó la otra vez? ¿Con quién hablamos de los sueños? ¿Psicólogos también? Sí. Bueno, habría que preguntar. Porque tuve un sueño re... Heavy. Turbio. No turbio, pero donde me levanté con mucho miedo. Porque soñé con... Estamos todos con los temas de los policías. Soñé con un policía y me ponía una pistola acá en el estómago. Y en el sueño yo estaba viendo que él estaba hundiendo la pistola como para dispararme. Claro. Y cuando dispara yo me despierto y me levanto con el dolor en la otra zona. Ah, ¿lo sentiste? Lo sentí en la misma zona donde él me estaba poniendo la pistola y supuestamente disparó. Y me levanté con un miedo que no podía seguir durmiendo. En serio, tenía el dolor en el estómago. Hace una semana por ahí. Pero estábamos todos con el tema de George Floyd y estábamos con el tema también de lo que había pasado en Chaco. Y en Tucumán con las personas que murieron a causa de la policía. Bueno, una amiga llamada Nuria me comentó recién. Yo también tenía amigas imaginarias. Jackie, Yacunda y Sofía Unteria. ¿Unteria qué? ¿Tenía apellido tu amiga imaginaria? ¡Qué buenos nombres! Y tenía un novio encima a veces. No me preguntes cómo es eso que tenía un novio. ¿Pero eso puede llegar a ser creatividad? ¿Tener un amigo imaginario? Depende. Y pasar con... Una novela propia. O sea, habría que preguntarle a un psicólogo, ¿no? Pero yo creo que es para matar el aburrimiento, creo yo. Porque bueno, después tenés en los casos en los que ya son más paranormales tus amigos imaginarios. Había que preguntar a la producción si vio algo en el estudio. Sí. ¿Sí? ¿Qué viste? Jóbali va a decir. No, 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 no es Jóbali. ¿Te cuento? Pará, pará, pará. No, Hugo la admira a Jóbali. ¿Sabés qué? Me quiere mucho a Jóbali, ¿eh? No, fue hasta que ustedes se fueron. Derroche de facha. Jefe de jefe. Jóbali, un corazón. ¿Qué pasó acá? Se movían las cosas de la mesa de ustedes. Nadie estuvo acá. ¿Qué viste paranormal, Hugo? ¿Eh? ¿Viste algo paranormal? Se movían las cosas de su mesa. Uy. Ay, 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 ay. O sea. Específicamente, ¿qué es su sector? El vaso que está ahí a tu izquierda. Ajá. Y un alcohol en gel que estaba al lado de Lautaro. Ah, bueno. Ah, bueno, Lautaro. Pero vos viste que se movían. A ver, yo cerré todo. Vine acá, me fui y estaba todo movido. Sí. Fueron dos minutos. Habría que ver nuestras grabaciones, por ahí si nos aparecen cosas. ¿Viste que la gente se fue a investigar? De fondo, ¿viste? De fondo. Por ahí vos estás hablando y la pantalla que se aparece una cara ahí en la esquina. La verdad, ¿eh? La verdad.